Ah, de algo me dice Sé que no te voy a olvidar De, de besos que ya no te puedo dar Sé de culpa Mis disculpas no las quisiste aceptar Y me duele Mirarte en las historias de otra gente Sonriendo mientras yo extraño Tenerte de frente para abrazarte No sé cómo diablos llegue a fallarte Y me duele El hecho de que ya no estemos juntos Sin ti no puedo ser feliz y punto No hay forma de andar de buenas Si tú de tu vida me dejas fuera Y me duele saber que a ti te doy Igual Esto pudo llegar a más Pero la tuve que regar Ah, de arrolladora viejo Ánimo Tiene, llena tan galante Y me duele Y me duele Mirarte en las historias de otra gente Sonriendo Sonriendo mientras yo extraño Tenerte en las historias de otra gente Tenerte de frente para abrazarte Y me duele No sé cómo diablos llegue a fallarte Y me duele Y me duele El hecho de que ya no estemos juntos Sin ti no voy a ser feliz y punto No hay forma de andar de buenas Si tú de tu vida me dejas fuera Y me duele Saber que a ti te doy Igual Esto pudo llegar a más Pero la tuve que regar Me duele ¡Gracias!